¿A base de Tobles? Vaya, sigue Montecito. Siéntolo. Gracias. Hubiera ido a la misa, pero no me van los funerales. Te lo agradezco. Sam, queremos que vuelvas. Es un capítulo cerrado en mi vida. Sí, que me has echado de menos. Venga. ¿Han vuelto todos? De momento Ed, Mike y yo. Mary ya tiene su valla blanca. Sí, es feliz. ¿Y tú? Lo seré cuando tengamos a todos tus clientes en la reinauguración. Eso no va a pasar. ¿Qué? La nueva dueña te va a robar los clientes. Que lo intente. Probablemente ya lo esté haciendo.